Compartiste el video, pero además de eso no te olvides que la música escuchas de fondo es de ellos de Vitamina Records, podés mandarnos tu demo o dejándonos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal y con la campanita, ping, compartan y denle like. Bye. Hola, ¿cómo están? Hello. No va a dar presentación porque esto es un video para... ya tuve la presentación desde de inicio. Este es un video para agradecerles. Gracias. Demoramos, tuvimos que ver si se iban para atrás todos. Muchas gracias por suscribirse a nuestra vida. A esta institución youtubera que es nuestro canal en YouTube, Vitamina DJs. Hemos alcanzado los 1100 suscriptores. Ya hizo la diferencia cuando llegamos a 1000 realmente. Sí, es una locura. Hemos visto que la cantidad de suscripciones también ha aumentado. Hay gente que recién está descubriendo el canal. Hay más de 200 videos para divertirse con opiniones ácidas, salsa y todo lo que quieran. Los insultan y otros que nos dan besos en la boca. Genial. Como pueden ver, estamos mejorando y modulando nuestra voz para que no se entienda. Sí, sí, sí. Como pueden ver, estuvo medio suspendido el canal. Bueno, el canal de YouTube no tuvo tanto, pero el canal real con todos los programas sí. Esta semana salió un programa, el podcast que va a estar por Twitch. Inauguramos Twitch. Nunca hicimos un video para agradecer a los 50, porque pasa que Twitch te borra los videos, así que no tiene mucho sentido. Pero bueno, la gente de YouTube que ha ido a Twitch está abajo en la descripción. Todo eso le agradecemos. También quiero agradecer a toda la gente que comparte los videos, que se ha suscrito, que nos pide videos, que nosotros tengan paciencia, que si bien son pocos, no son como 1000 videos a la vez, pero de a poco vamos cumpliendo, Gonzalo. No, no, no. Sí, sí, sí. No tenemos tiempo de hacer todo, en realidad. Realmente no. Pero sí, estamos tomando notas siempre de los videos que nos piden, así que vamos a ir de a poco sacando realmente todo eso que les interesa. A toda la gente que también ha seguido temáticas dentro de los videos, como por ejemplo, Berlín y por qué Berlín en particular. Bergen. Bergen, número uno. Bergen. No puedo creer. Hernán Cataño, el DJ en Argentina, que es un video de hace tres años. De Pech Mode. Los videos de Pech Mode. Y toda la serie de cosas que hemos publicado. Nos insultaron en De Pech Mode. A favor y en contra. Se insultaron. A favor y en contra. Ah, otra cosa. También quiero agradecer a las 3.400 y algo de personas que nos siguen en la fanpage de Vitamina. También. Donde transmitimos que hay conexión. Muchísimas gracias por eso. Vamos a seguir trabajando para ustedes, como siempre. Espero que sigan compartiendo en Facebook eso. Yo sé que Facebook ustedes lo ven. Ah, una red para viejos. Pero bueno. Y también quiero agradecer, porque imagino que en algún momento esto lo van a ver y nos van a seguir, a las 1.500 personas que nos siguen en Instagram. Son números chicos, pero para nosotros son inmensos. Porque nos llevaron mucho trabajo y este último año estuvo cargado de estrés. Sí, realmente así. Incluso siempre en el momento en que empezamos el proyecto, allá en 2013, fuimos aprendiendo desde lo básico, desde el principio, no es una red social, sino directamente qué era lo que interesaba, qué era lo que no, cómo funcionaba, cómo la gente se comunicaba o no. Así que ha sido un aprendizaje enorme y ahora sí es mucho más fácil realmente llegarles a ustedes y también comprender un montón de variables y cositas que van haciendo de la comunicación. Algo realmente único. Es un canal realmente único porque no van a ver nada igual. No hay EDM, muchachos. Antes al principio había porque no sabíamos donde arrancar. Esa es la realidad de todo esto. Y tiramos patas ni ya para todos lados. Pero después, en realidad, nos tiró mucho más la historieta. No quiero decir underground, porque yo no creo en el underground. Pero más oscurita la cosa. Sí, sí, sí. No solamente por lo alternativo, sino de decir, de mostrar cosas que están buenas. Cosas que están buenas a conocer y que es divertido aparte. Y el factor de entretenimiento y presentarse los divertidos o con pasión. Que decir, esto me gusta o esto no me gusta. Siempre hace que se forme una opinión. Y también que ustedes también opinen. Eso está genial. Está fundamental. Y a medida que vamos avanzando tecnológicamente en algunas cosas, se van a poder integrar cada vez más a cosas en directo. Sí. O cosas muy específicas que nos vayan pidiendo. Vamos a tener realmente una cosa bastante sabrosa y picante dentro del canal. Ustedes tratan de tener un feedback. Sí, obviamente no todo les va a gustar. No nos insulten, porque a veces nosotros nos matamos buscando toda la información para ustedes. Si bien podemos no estar de acuerdo en opiniones, como a mí, que no me gusta el último disco de Depeche, y lo voy a discutir hasta que me muera eso posiblemente. Hasta que salgan otro disco y ya no sea el último. Exactamente. O como Gonzalo Contesto es traidor, lo mismo. Lo voy a discutir hasta que muera. Aunque volvió. Aunque volvió ahora con otro nombre. Pero podemos hacer un video de ti, esto no tan traidor ahora. Ojo, puede salir bien, no tan traidor. Entonces, bueno, espero que sigan suscribiendo y que corran un poco, como dirían acá en Latinoamérica, que se corra un poco la bola de lo que es Vitamina DJs, que somos nosotros en realidad. Y bueno, gracias por ver toda la parte de eventos en Twitch y todos los eventos. No van a estar acá en YouTube, antes estaban, pero tenemos un tema con los derechos. Entonces preferimos dejarlos en el canal de Facebook, que están todos ahí los videos de todos los eventos virtuales que tenemos. Exacto. Así que, como chiquilines, nos vemos pronto y sigan suscribiéndose. Muchas gracias por estar ahí y sugieren unos temas, manden comentarios, que todo nos inspira para seguir creciendo porque la cultura electrónica y la diversión electrónica van de la mano. Bye, bye. Bye. Bye.